¿Aló, aló? Marlene Beatriz Cantaba en Londres una canción entre la guerra Oh, no, no, no es cierto que me quieras Oh, no, no, no es cierto que me quieras Solo quieres a tu padre Nelson Que murió en la falca Y ese amor es sospechoso Nelson Porque tu padre era lafi Era el apogeo del área de la filia Debajo de las mesas aplastaba los soldados alemanes Pero yo estaba sentada junto a ti Nelson, que eras un agente nazi Y me daba a punta pie Oh, no, no es cierto que me quieras Ay, 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 me daba a punta pie Ceremoniosamente me pedías perdón Posabas una estola de risón sobre mis hombros Y nos íbamos a hacer el amor en igual día Pero tú descubrías a Ana Frank en los huecos Y la primada Oh, a Nelson Oh, no, no, no es cierto que me quieras Oh, no, 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 nada, punta pie Hey, 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 hey Y es que eres un agente nazi Hey, hey, hey Es que eres un agente nazi Más acá o más allá del Pinterieta Estaba tu pistola de soldado de Romero Ardiendo con manera en el desierto Un capello estenuado Que llegaba al oasis de mi orto O abrazo O crepúsculo Que me tanguyecía Y yo sentía el movimiento De tus suásticas en las tripas Oh, no, no No es cierto que me quieras Oh, no, no No, nada, punta pie A quienes me gusta leer a mujeres apasionadas de locas Que se suicidan muy jóvenes Solamente este poema les recuerda Al fantástico poema Tati de Silvia Plath Que es quizás la primera en su momento O por lo menos lo que es El hombre le ha hecho a la mujer A una cuestión política Silvia Plath en ese libro En ese puente En ese poema Perdón, me llamaba Dali Nombraba a su papá como un nazi Y ya se veía como una judía De campo de concentración Los críticos más tontos en este momento Le dijeron Como le dijeron a Roberto Benigni Muchos años después Che, Silvia Vos no sos judía No te metas en eso Y Silvia Se desentendió Y si Adorno había dicho Que no se puede escribir un poema Después de Aswitz Silvia Plath le viene a decir Ajá, ¿yo qué hago? Lo voy a escribir Desde Aswitz Austin Gría Plantea justamente esa historia Plantea leer La clave argentina En términos De otra historia De otro lugar Si leemos con atención El canon de esa época Podemos leer Una canción eterna Aquí en estas páginas Por ejemplo Manuel Puig En donde un Ex militante de izquierda Inválido Recorre las calles de Baylor Llevado por un norteamericano Marxista y decrépito Y un joven decrépito Y aburrido Y abuchado En la escuela Y mientras van conversando En un momento Veran a Rusia De Nueva York Para volver a sentar A Pizarní Podemos leer La colega sangrienta Que transcurre en Hungría Por ejemplo En donde Para meterse En el que es el mundo Para meterse Para que Alejandra muera Tiene que crearse Una casa del mal Que existió en el siglo XVI La famosa Monta de Zabato Que mató a 650 muchachas Y curiosamente La forma de matar De la Condesa Baturi Que después Se va a transformar En Drácula En esa leyenda Y leyenda De Chicas Darki El modo operando De la Condesa Baturi Es exactamente El mismo Que tuvo la dictadura Para matar Se torturaba De la misma manera Con el mismo modo operando En un lugar Secreto y secreto Para lo mismo La Coquini También decía En un momento Oh Me he transformado En mujer Me acaban de llorar Entramos en tres líneas Dice la Coquina Entonces Para la época Había que hablar De otro país Para hablar de esto Pero no era decir nada Desde 1980 Hasta 1987 Y ahí sigan En 1967 De ver el canon Porque ya va a publicar Alambres Cuando publica Alambres Hay un premio Y van a poder Para meterse Es el mejor poeta Del mundo Pero La idea De hacer del cuerpo Y de la discriminación Una situación política Ya estaba Continuada Ahora Vamos a Voy a llamar A María García Que va a leer Un fragmento De un poema De 1987 Que se llama Música de Cámara Dime María ¿Tú crees En esas músicas Que tan orgullas Suenan Cuando antes De las ejecuciones Batoteamos Y crees En más ovejas Y crees Vives Y crees Dime ya Ves ya Creo en esas músicas Que como hieles Se agazapan Tras las axillas De los pueblos Que condenados A los brazos Que desnudados En las cámaras Y aspiran En el tiro O en el avión 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 Creo Encima En esas melopeas De músicos De cámara Que toman La batuta Y suenan Los violines Violetos Y los rientos Vembrales Como ellos Que me pierden Del muro De la cama Dime más Dime Creo en las batutas Que los ejecutores Venden En ese aire Con leve Olor A gas Que escupa De las cámaras De música Interpúblico Desnudo Y demorado Ya sé Dime Acaso lo crees Dime sí Que creo En esos públicos Desnudos Que ya Desnudados Cuando con sus orejas Se nejan Los brumosos Anajeros Los dulces De las chicas De la pura Vida Dímelo Ya De las chicas 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 De las chicas